Hay lugares que a fuerza de tanto verlos, ya no los vemos. Son sin embargo sitios que se edificaron bajo la influencia de ideas que dejaron su fuerza reflejada en ellos. Ideas de progreso y bien común que alguna vez le marcaron a Costa Rica su rumbo y que hoy podemos volver a activar. Renovemos nuestra mirada y descubramos las raíces de un ideal que está vivo, de un ideal que se puede hacer realidad.